Ok, vamos a comenzar Y ya no sé a quién mirar Tanta papita para besar Y ya no sé a quién amar Las caleñas con su caminar Me hacen delirar Son rosadas en jardín de amor Que alguien gustó Las caleñas con su caminar Me hacen delirar Son rosadas en jardín de amor Que alguien gustó De mañanita a la cena Y ya sale temprano del curio De mañanita a la cena Y ya sale temprano del curio Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Camina duro La canquetera Fruto maduro La callejera Negrita del manclar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia De mi playa Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Y se naida Baila mi cumbia 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 ¡Suscríbete al canal!